Finalizando la rutina, pero tengo para ti un ejercicio del día, vamos a utilizar la banda de resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar este, esto, ¿verdad? Esto viene la banda de resistencia. Este instrumento, ¿cómo ves? Vino con tu banda de resistencia, te preguntarás para qué funciona. Pues vas a introducir tu banda de resistencia, la vas a poner pareja, ¿ves? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Piensa, piensa, piensa. No, no te voy a poner a esperar. Vamos a utilizar una puerta, vas a ponerla a buena altura y listo. Iniciemos. Perfecto, sigue. Su espalda derecha, rápido. Y suéltala suave. Rápido hacia atrás y suéltala suave. Practícalo en tu casa, haz tres set de un minuto y vas a descansar 15 segundos entre set y set, ¿ok? Aplícalo. Bye. Bye.